Hola, me encuentro con Ricardo Gómez, él es el director comercial de Sanofi y está aquí en Tu Salud Guía para contarnos acerca de su ponencia en el Congreso de Medellín Health City. Quiero que nos cuentes cuál ha sido ese mensaje fundamental y principal que has traído aquí al Congreso. Bueno, el mensaje principal es de transformación. Nosotros en Sanofi hemos venido transformando el modelo colaborativo con los diferentes actores del sistema de salud. Estamos convencidos que la transformación hacia ese relacionamiento institucional y hacia apuntarle a los resultados en salud de los pacientes es el foco principal de nuestro deber ser dentro del sistema. La línea en la que nosotros estamos es en enfermedades crónicas y en enfermedades crónicas el tema de hábitos saludables, de estilo de vida juega un papel fundamental dentro de los resultados que se quieren obtener en el control de esos pacientes. Entonces, yo creo que en resumen es parte de eso, es cómo nosotros venimos adaptándonos a las necesidades del sistema de salud, a las necesidades de las EPS, a las necesidades de las clínicas para que esos resultados se den rápidamente y pues que finalmente el beneficio sea el paciente. Sí, precisamente iba a preguntarte puntual sobre el beneficio real que tienen los pacientes o las personas acerca de todas estas herramientas y de todo lo que ustedes están haciendo actualmente. Nosotros nos hemos enfocado en tres fases. Lo primero, en Colombia, especialmente, por ejemplo, en la línea de diabetes que estamos trabajando, uno de cada dos pacientes no está diagnosticado, o sea, uno de cada dos pacientes no sabe que tiene la enfermedad. En segundo lugar, de esos pacientes que están diagnosticados no está controlado. Entonces, esa es otra cosa importante porque finalmente quiere decir que uno de cada cuatro pacientes solamente está en control. Y lo último es cómo esos resultados se miden, o sea, cómo finalmente los pacientes o la industria farmacéutica se compromete con que esos resultados estén dando. Entonces, estamos trabajando en esas tres fases. Primero, cómo ayudamos para que la caracterización de pacientes sea más efectiva. Lo segundo, cómo mejoramos a que la adherencia al tratamiento también sea más efectiva. Y lo tercero es transformar nuestros modelos para que ese resultado en salud sea una variable de nuestros ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le apuntamos a comprometernos a que esas cortes de pacientes estén más controladas y si no se controlan, pues tendremos que hacer unos reembolsos al pagador para ese compromiso o ese acuerdo que estamos haciendo se cumpla. Muy bien. Y adicional, nos contabas o escuchábamos en la conferencia que también es muy importante acercar o tener una muy buena comunicación también con los pacientes para empoderarlos de su tratamiento y que obviamente pues esto tenga un beneficio también desde lo que ellos pueden hacer por su propia salud. Ustedes también están trabajando enfocados en esto. Indirectamente sí, porque nosotros no tenemos relacionamiento directamente con el paciente, pero sí ayudamos y apoyamos directamente a la prestación y al aseguramiento con herramientas y con algunos aspectos que ellos pueden manejar de esa educación y ese empoderamiento hacia la enfermedad que desde nuestro punto de vista es fundamental para que se logre ese control de metas de esas enfermedades crónicas. Bueno, ¿y cuál es ese consejo también que podemos dejarle a las demás entidades farmacéuticas para que colaborativamente se trabaje en este sentido en pro del beneficio de las personas? Pues desde Sanofi hemos intentado liderar y pensar más en un mediano y un largo plazo de ese relacionamiento que debemos tener con los diferentes actores de salud. Por eso mi invitación es que trabajemos más en ese relacionamiento institucional, en poner los intereses todos sobre la mesa y sobre esos intereses y necesidades trabajar junto en pro del paciente y en pro del sistema de salud. Yo creo que tenemos unas ineficiencias y una carencia de recursos que finalmente debe impactar para que todos trabajemos hacia ese mismo lado. Entonces es como mi invitación, trabajar más el tema institucional y directamente con los actores involucrados. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones realmente por el trabajo que vienen adelantando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En Tu Salud Guía siempre tenemos profesionales invitados de todas las áreas, siempre con intención de informarlos sobre qué pasa actualmente en temas de tecnología, innovaciones para la salud y para el cuidado de todos. Es por esta razón que tuvimos este invitado aquí en Tu Salud Guía. Sigan conectados, suscríbanse al canal, dejen sus preguntas, sus comentarios, que en lo posible vamos a estar respondiendo. En la descripción de este video dejaremos toda la información de esta empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!